Pedro Sánchez, al final, que se hace o no. La entrevista a Pedro Sánchez, sí, seguro. ¿Quieres que me ponga yo de muñeco? Sí, ponte ahí y ensayamos. ¿De muñeco de Pedro Sánchez? Claro. Me pongo así, como el muñeco. Don Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Dime, Pablo. No, Ángels. Aquí es Ángels, joder. Primera pregunta que le quería hacer, don Pedro Sánchez. Dime. Lo de la ley Mordaza, ¿qué? Yo he venido aquí a divertirme. Yo es que a los programas voy a divertirme. Irás a divertirte a programas menores. ¿Cuándo salen los muñecos? Los guionistas están ahí y aquí no salen. ¿Podrían salir los guionistas por aquí abajo? Aquí se les humilla, pero no de estar debajo de la mesa. Al otro lado de la vampara. Alá, no, si yo venía aquí a hacer el idiota. Bueno, pues ya está. Este no es mío. Ya no se ha resuelto la intro. ¡Suscríbete al canal! Que le quites la tapa, que no estás grabando nada. Pre-campaña electo. Mal. Hola, hoy es miércoles 28 de junio. Miércoles, nuestro día de karaoke. Que puedes contar conmigo. A ver cuál canto hoy. El otro día canté la de al partir el beso con la flor. Con te quiero de la vida y el dolor. Esto es hora 20 y pico. Yo soy Héctor de Miguel, el mejor periodista de este país. Y visto lo visto últimamente también el mejor entrevistador. El Alsina Guapo, me llaman. Porque Alsina sí, vale, entrevistará muy bien. Pero es feo, madre mía. Es feo eso. Lunda Cero son todos muy feos. Por eso no suben tantos vídeos, claro. Es que para hacer la nueva radio, no todo el mundo vale. Y te cuento que ayer Priti fue al hormiguero a mirar por encima del hombro a Pablo Motos, figurada y literalmente. Y aquello tornóse en la mejor entrevista que ha hecho Priti hasta el momento. Bueno, hasta que venga aquí, claro. Indudablemente lo haces mejor que Aymar. Fue como si alguien llegara a la cena de Navidad, se sentara en la mesa y se dedicara a rebatirle todo a tu cuñado. Por ejemplo, aquello de, pero ¿por qué no pactan el PSOE y el PP y dejan de tirar de extremismo de derecha a izquierda? Que al final los extremos se tocan y son todos iguales. Yo no compararía a Yolanda Díaz con Santiago Abascal. Yo he trabajado con Yolanda Díaz. Sé de su compromiso democrático. Sé de su buena labor y de su buen hacer al frente del Ministerio de Trabajo. ¿De Abascal? Hombre, a ver, es que comparar a Yolibetos con Fachascal, no me jodas. Eso es como comparar el hormiguero con la BBC. ¿Cómo de bien iría la entrevista que Priti acabó así? Primero, voy a ganar las elecciones. Voy a ganar las elecciones. Le mira fijamente como diciendo Pablo. Voy a ganar las elecciones. Y como no gane, mato a la puta hormiga. Esta técnica la ha aprendido el monaguillo, mira. En fin, por Pablo, no os preocupéis, que con un par de centenares de dominadas ya le llegará la sangre al cerebro otra vez. Y hoy además tiene a Feijó para relajar. Esta noche ya puede volver con los experimentos y el jijijaja. Que entre Flippi, que vamos a hacer un experimento ahora con la regla del dos. Que es como llaman Nuria Roca y Juan del Bala cuando hacen intercambio de parejas. ¿Eh? Ah, que no está Flippi ya, que no está Flippi, que no está Flippi ya en el hormiguero. ¡Modería! La última vez que lo vi salía, joder. Yo ayer eché de menos lo de vete a dormir. ¿Eh? Ah, tampoco. Tampoco ya... Claro, los niños ya se van a dormir solos cuando empieza la tertulia de cuñaos. ¡Te armen pa! Bueno, pues seguro que Feijó se divierte hoy en el hormiguero porque es un programa que emula su mente. Recibes millones de estímulos y no entiendes nada. ¡Hombre! La prueba mayor de que ayer Priti divirtióse en el hormiguero ha sido la reacción de la derecha. Por un lado, atacar a Pablo Motos, por flojo. Que esto puede tener dramáticas consecuencias, como que ahora empiece a subir fotos haciendo pole dance. ¿Quién se lo iba a decir a Pablo? Con lo rojo que es, ¿entiendes? Porque es rojo. Rojo ve... Y por otro lado, mi reacción favorita del facherío. A tres media es un nido de rojos. O sea, ahora resulta que a tres media ha llegado a un pacto con el Sanchismo para blanquearle. Ahora van a ser Sánchez Media. Bueno, igual al nombre hay que darle una vueltecilla. Ya estará Iker Jiménez haciendo brainstorm con su equipo. Bueno, pues espérate, porque después de a tres media va a por Mediaset. El martes que viene, Priti va con Ana Rosa. Madre mía, pobrecilla, con lo feliz que estaba ella dedicándose a lo que quiere su público. Pues hablar de ocupas y blanquear a Dani Alves. Esta casa, pues también está de luto. Priti, que sé que me estás viendo. Que ya tenemos la prueba gráfica de que el otro día viste el cartel que te dejamos. Si a lo difícil ha sido ya, ya solo te queda territorio amigo. Y dentro de lo que es el territorio amigo de Prisa Radio, que te ha dado la tarjeta para entrar aquí al torno. Que te la han dado antes que algún guionista mío. ¿A dónde vas a ir ahora? ¿A si amanece? ¿A código de barras? ¿A buenismo bien? Pedro, como apruebes eso, se acabó. Solo no me enfado si vas a las bravas. Además, hoy hemos sabido que Feijóo fuerza a Priti a un solo cara a cara en A3 Media. Por lo que parece, el gallego no quiere ir a la televisión pública. Que irá, ¿eh? Pero ya cuando la privaticen. Cuando O-T signifique O-Toros. Por España, ¿eh? Y cuando a Masterchef vaya solo gente de derecha... Bueno, eso ya... Bueno, cuando en Masterchef solo cocinen las mujeres. Y los hombres se dediquen solo a comer y a decir, este vino está picado. Está fría la sopa, coño. Como mucho que enciendan la barbacoa. Priti ha aceptado ir porque, claro, como ha comprado a A3 Media, que se manda recetas con Vicente Vallés. Esto lo sabe toda España. Y en Moncloa juega a su nuevo programa favorito. Bueno, Bryce F., ¿qué te ha parecido la actuación de Conejo? Ah, chica, pues no sé lo que digan los Javis. El de Físico-Química y el otro Javi. ¿Y a ti, Ana Obregón? Lo has hecho muy bien, Conejo. Quiero un hijo tuyo. ¡Dame un hijo! ¡Dame un hijo! ¡Quítatela! 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 ¡Quiero un hijo tuyo! Los Pacto. Antolín Muñoz. ¿Qué no es ese? Miembro de Blacks. Recién nombrado teniente alcalde de Lleves. Pequeña localidad de Guadalajara. ¡Se duplica el sueldo! ¡Billettes! Después de prometer, cito, poner fin al despilfarro, ahora cobrará casi 46.500 euros al año. Poco me parece. Pues efectivamente, se acabó el despilfarro. Todo para él. Vox está haciendo caja y claro, han roto la banca porque no ven lo de la política como un trabajo a largo plazo. Nunca han currado cuatro años seguidos en nada. En domingo. Y con lo que saquen, pueden montar un ejército de mercenarios para dar golpes de Estado, que es lo único que se les ha dado bien a lo largo de la historia. ¡Quítate todo el mundo! Y así tendríamos nuestro propio Batallón Wagner. Gente que va de patriota pero solo le interesa la pasta. ¡El Batallón Españolo! Nacional. Y no podemos pasar por alto que hoy es el Día del Orgullo LGTBIQ+. Lo he dicho bien, ¿no? Así que hablemos de algunas de las nuevas propuestas que está trayendo la purria que hemos metido en parlamentos autonómicos y ayuntamientos en esta materia. Carlos Poyán. ¡Uh! Poyán. Será un pitolover también, claro. Y a ella, los pitos. Presidente de las Cortes de Castilla y León por... Amenaza a los socialistas con ordenar a seguridad que retiren las banderas LGTBI de sus despachos. ¿Quién le iba a decir al PSOE que en 2023 acabaría volviendo a la clandestinidad? Héctor. Esto debe ser por una cuestión animalista porque Vox lo que gusta es la bandera con pollo. Españoles. Y más propuestas. PP y Vox, Vox y PP, lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre al otro, votan en contra de desplegar la bandera LGTBI en el Parlamento Balear. El PP ya no solo mete a Vox en las instituciones, ahora vota lo mismo que ellos. ¡Qué sorpresa! Al final, el verano, en vez de azul, pues se va a quedar en blanco y negro. ¡Ay! Lo bueno de volver al 70 y pico es que este año el orgullo será más masivo y reivindicativo que nunca, así que suponemos que este año Alaska y Mario no irán. Pues te pierdes mazo de cosas. Y ahora permíteme que te hable a ti un momento, José Ángel. Sí, tú, tú, José Ángel. O María del Carmen, aténdezme. Que igual votasteis a Vox, supongamos, que es mucho suponer, sin mala idea, les votasteis porque es que todos los políticos son iguales. Por lo menos estos dicen las cosas sin complejo. Coño, que no hay que avergonzarse de ser español. Que lleva la misma bandera que tú aquí. Bien, pues atiéndeme un momento. Estás favoreciendo el bullying institucional. Porque cuando quitas la bandera multicolor de un edificio público, estás mandando un mensaje muy claro. Mariconadas las justas. ¿Dónde están los tíos? Para España llegar a ser uno de los países más abiertos en lo que a esta cuestión se refiere, no ha sido un camino fácil. Pero habíamos avanzado tanto que ser homófobo o racista o machista no era algo que fueras tú por ahí diciendo alegremente. Porque te daba un poquito de cosica, ¿no? Claro, a ser su norma. Pero ahora hay un partido que ha logrado que toda esa gente salga del armario. Puedes ser abiertamente homófobo y lo mismo hasta te premian, pues qué sé yo, con una vicepresidencia. No sé mucho de embarazos. Porque el bullying empieza en el colegio, pero luego continúas y cuando llegas a casa ves en la tele o en redes sociales a gente que se ríe de ti. O que dice que eres gay porque es que es una moda que hay ahora. O que eres trans por culpa de la Agenda 2030. O sea, que venga un nazi después de chutarse esteroides en el gimnasio a decir que Perro Sanse quiere hormonar a los niños. Es mejor eso que morirse. Así que, en fin, si la bandera multicolor vuelve a ser un símbolo antisistema, pues bienvenida sea. Que yo estoy ya en una edad... A mi edad no se pueden imaginar ya los gustos que tengo. De hecho estamos a tope aquí con la causa, ¿eh? Este programa es de rojos, maricones, lesbianas, putas, trans, no binaries, gordos, gente con el pelo raro, flojos, crudiveganos, gente que hace cerámica... Nah, por ahí ya no. Que a lo mejor esto molesta a los amigos cuarentones de Pretty. Pues yo qué sé. Si os molesta podéis ir... ¡Al Club de las Pajas! ¡Que cada uno sea lo que quiera ser! Yo también, yo también, yo también. ¡Yo también! Internacional. Luis Montenegro, número uno de la derecha portuguesa, ha dicho que no vamos a tener en el gobierno ni políticas ni políticos racistas. ¿Se han vuelto todos ustedes locos? Ay, Dios mío. Es que hasta la derecha de Portugal es envidiable. Y no es un guardiolazo, ¿eh? El tío parece que va en serio. El candidato Montesinos sabe de la importancia del voto caboverdiano, angoleño, brasileño y mozambiqueño. Portugal lo tiene superado, esto. Ahí los menas son menores españoles no acompañados. Pero ¿cómo harán para ganar sin utilizar a los más débiles como enemigo común? Si no tienen ETA allí. La Lisboa, ETA. Pero no creo, teniendo en cuenta que el país termina en Gal. Salvo que a Figo le dé por volver y montar una excisión de... ETA es una gran nación. Ay, Portugal, llevaros a Figo ya. Bajad los impuestos a los ricos, que se vaya allí. ¡Portugal! ¡Ah, Portugal! La España, bien. Como Uruguay, que es la Argentina que salió bien. Como Canadá, la Estados Unidos, bien. Como hora veintipico, la hora veinticinco, bien. Payaso. Economía. ¡Bruselas! ¡Ah! Penalizará las exposiciones de los bancos a los criptoactivos y exigirá más transparencia. ¡Ay, mía! Los criptolais, que poco nos han durado, ¿eh? Una mitad arruinados, la otra en la cárcel. Junto con los emos, son las dos tribus que más rápido han desaparecido. Nosotros estamos en contra de los emos. Los emos, ¿eh? Tokio Hotel. Los criptomongers ya son invisibles, como su dinero, y andan por ahí llorando por las esquinas. Ahora van a cambiarles el nombre a Craitomonedas. ¡Me quiero culpar! Un montón de adolescentes jugando a ser economistas. ¿Qué podía salir mal? Nosotros también lo hacíamos, pero por lo menos las monedas de chocolate te las podías comer al final. Las criptomonedas. Algo que se murió antes de echar a andar, como un late night de Tony Canto. Sociedad. Alberto Lechón se va, pero nos deja su gran legado. ¡A tomar por culo las llamadas comerciales! Eh, ahora no escucho a nadie quejarse de la Agenda 2030. Mañana jueves entra en vigor la prohibición de realizar llamadas telefónicas con fines comerciales, pero podrán realizarse si existe un consentimiento previo del propio usuario para recibir ese tipo de comunicaciones. Solo si es sí. ¿Qué quiere decir esto? ¡Las putas cookies! Fuera cookies. ¿Eso no se puede desaceptar? Yo le he dado a todo, a todo. Menos a las de cadenaser.com. ¡Hola, Grupo Prisa! Además, según cuenta la noticia, también hay otra excepción. A esta norma, la empresa puede llamarte si puede justificar que su interés legítimo en realizar la llamada prevalece sobre el derecho de los usuarios a no recibirlas. ¿Cómo? Entonces, pues la verdad es que, en mi caso, a ver, Vodafone tiene un interés especial en despertarme de la siesta para tocarme la po... Pero no sé si es legítimo. A ver, si una empresa tiene que decidir si sus intereses prevalecen sobre tus derechos, está jodido. ¿Qué os voy a contar? Con esa formulación se crearon los becarios, los falsos autónomos, los presidiarios, picando las vías del tren. Eso es el mercado, amigo. Lo bueno, que si el contrato ya no está en vigor y tú no has realizado ninguna otra solicitud o interacción con la empresa durante el último año, no podrán llamarte. Bien. Claro, a partir de un año ya se oficializa el ghosting. Que bueno, que yo creo que esto, a la última que me llamó de mi anterior compañía, se lo dejé bastante claro. Hola, buenas tardes. Soy Juan de Movistar. Dice que le venimos ofreciendo un nuevo paquete. ¿Le interesa? No. ¿Y por qué no? Porque me quitasteis el programa, joder. Madre mía, menuda turra le di. Claro, ahora va a estar regulado que ellos me llamen a mí. Pero no que yo les llame a ellos. Madre mía, se van a cagar. Apaga, Alicia. Siri, llama a Movistar otra vez. ¿Por qué habéis quitado el canal, toros? Que cada uno sea lo que quiera ser. ¿Qué hace, cuarros? Venga, a la puta cope.